muy buena gente estamos aquí en una carrera por lo visto muy difícil y la vamos a hacer esto no va a ser como la otra vez que al final no pudimos pasarnos la carrera pero está así está así está así no sé qué moto voy a elegirme yo tampoco tío ahora si estamos aquí con vicky tol y no la la doble t me cojo la de siempre el de siempre el de cuatro ruedas no tío no la doble t la doble t ya está ah la de cuatro ruedas sí vale la de cuatro ruedas en rosa se nos falla eso no falla yo no sabía cuál coger en verdad pero bueno las carreras estas son un poco chunguitas pero bueno son bonitas para la vista uy me da que no me cogí la moto que debía no me da que no yo creo que aquí más que ir rápido vale más la pena acabar la carrera si me quito el de esta primera no 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 eso de dios vale Vale, esto No, ah No, no, ah claro Por eso te hiciste para atrás, que zorro Si, es que es un poco Me quedé como Ok, dejámoslo ahí Y Uff, menos mal Vichitol se ha suicidado Hay que coger carrerilla y estamparse Básicamente Vale, vale, vale Poco a poco Madre mía Mira, te estoy viendo cabrón O sea, como te mataste si lo lograste No, me cago en todo Pero tío, es que giro la moto y no me Uff, uff Uff, uff Casi me caigo Lógralo, lógralo, uff, que suerte Posición primero Y tú, ¿dónde estás? Tú ya lo hiciste una vez Ah, que Ah, pues que cortas la carrera Hostia Bueno, da igual Yo es que cuando me meto al filo me da algo Sentido con... Vale, ok Loal, tío No me cogí la más adecuada, digamos No, ya para esto No, no Joder, hostia ¿Qué pasa? Bonita carrera Sí Sí, sí, muy bonita Vale, yo Otra cosa no Pero bonita Sí, ahí Por la cara, tío Vale, 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 vale Esto 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 Vale Yo no paro de caer Ahora mismo la carrera te pide Dios, cómo duele eso Ahora mismo la carrera te pide Que llegues a otro edificio, eh Donde en el punto en el que estoy yo Tú ya llegaste ahí Ah, no, está No, tengo que dar una vuelta más Y no paro de caerme Venga, llega Llega, 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 llega Llega, llega Dios Y cómo coño Hay que utilizar Hay que utilizar casco, eh Ah, espérate Porque Espérate Un suscriptor me dijo que si hacía el caballito Cogía velocidad Pero en vez de hacer el caballito Hice otra cosa Vale, vamos Voy a coger carrera Desde Lo malo es que con el caballito Es difícil girar No, no No, pero Para esta Para esta curva Bueno, para aquí, así Ups Ups Joder, hermano No me jodas, tío Venga, vale, vale, vale Ahora hay que hacerlo bien No Joder, tío Es imposible Y cuando digo imposible Es imposible Madre mía Dios Los golpes que se da el muñeco Y que no se le Se le rompa la cabeza Es bastante increíble Mira, ahora creo que sí O no Sí o no Sí o no Sí o no No Dios, no Para de... Joder, tío Vale, esto No sé cómo lo voy a lograr Pero... Dale, dale Tú puedes Tú puedes No, es que la cosa es Si yo no lo logro Y eso que tengo una moto Más rápido Me imagino tú Yo es que Llego Y se me suicida El personaje Espérate Ahora lo mejor sí Ahora lo mejor sí Ahora lo mejor sí No, no, no Me cago en la hostia, tío Eh, eh, eh Lo logré ¿Sí? Esto... Sí Lo logré pero Parecía en otro lado Cosas raras, tío Vale, yo estoy Por la última vuelta Creo Vale, eh Vale Está, está fácil, eh Está fácil Lo viste, ¿no? No, no todavía, tío Pero... Está fácil la carrera Sí, sí, sí ¡Hombre! ¡Ups! He tenido un pequeño problema En el que... Bueno, en fin Pero levántate ¿What? Le di pa' atrás Y se suicidó O sea... Vale, vale Yo creo que... Yo creo que... Sí, dime que sí Dime que sí Dime que sí Y, 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 y Vale, vale Bien ¡No! Vale Estoy a punto de ganar ¿Dónde hay que saltar? O sea, ¿what? ¿Dónde está el sitio? Eh, lo tienes ahí abajo ¡Oh! Buena Buena, buena, buena Dios, costó, eh Costó, la verdad Porque... Agüita Por la misión ¿Y cómo llegas ahí? Ya saltaste, ¿no? Estoy viendo tu cámara ¡Yo! ¿A dónde caíste, tío? ¿Un vacío negro? No sé... Dios, ¿qué? O sea, tú lo ves como vacío negro Pero... ¿Qué bug acabo de ver? Vale Bueno, qué remedio Buena carrera, eh Lo admito GG GG Madre mía ¿Cuántos te dieron de pasta? Eh... Dos mil y pico, creo Ay, por Dios Buena carrera, ¿no? Más Bueno Pilo Otherwise S